hola soy zorro colorado de la reserva natural villavicencio y hoy te voy a mostrar algunas plantas silvestres que tienen usos medicinales estamos viendo a la carqueja que es una planta herbácea es una planta silvestre y nativa y tiene propiedades medicinales estomacales se consume en forma de infusiones esas son sus semillas la carqueja tuvo que dar flores esas flores fueron polinizadas las flores polinizadas se transforman en un fruto que contiene a las semillas y es lo que estamos viendo acá estamos viendo una carqueja que al ser una planta muy joven este año no dio ni flores y tampoco fructificó